Siento el ritmo en mi piel, la noche brilla como miel Todos bailan sin parar, carambola en cada bar Latina fuego sin control, la pista arde con sabor La música no hace volar, carambola, quiero más Adicto al carambola, baila hasta que el sol asoma Adicto, no hay manera de frenar esta pasión sincera El DJ sube el calor, las luces juegan con vapor Cada paso es un ritual, carambola, sin igual El corazón a mil por hora, el ritmo suena, no se demora En cada esquina, las risas brotan, carambola, nunca se agota Adicto al carambola, baila hasta que el sol asoma Adicto, no hay manera de frenar esta pasión sincera El corazón a mil por hora, el ritmo suena, no se demora En cada esquina, las risas brotan, carambola, nunca se agota Adicto al carambola, baila hasta que el sol asoma Adicto al carambola, baila hasta que el sol asoma Adicto al carambola, baila hasta que el sol asoma Adicto al carambola, baila hasta que el sol sal